La integrante de Consorcio para el Diálogo y la Equidad, Jessica Sánchez Maya, señaló que el Estado mexicano ha criminalizado la protesta y ha creado delitos prefabricados para encarcelar a los luchadores sociales, a quienes ha torturado y violado sus derechos humanos y como consecuencia los de sus familias. En diversos espacios hemos hecho una lista de 75 personas como presas políticas que empiezan desde los losichas en el sexenio de Diódoro, después la gente de GBA de Humboldt, después toda esta gente del FPR, la gente de los ocho presos que estuvieron de la 22 y los cinco detenidos de mayo del 2013, y que de esos casos de mayo Consorcio acompaña puntualmente el caso de Damián Gallardo. Detalló que Oaxaca atraviesa por un momento álgido, pues no hay motivo legal para la detención de muchos líderes sociales a quienes se les ha prefabricado delitos y solo por ser opositores políticos. Hay una preocupación en este momento, justo porque están las mesas tensas en gobernación, porque definitivamente al marco de la mesa de negociación han sucedido una serie de cosas que nos tienen preocupados, de señalamientos a organizaciones del movimiento social con la responsabilidad de lo que sucedió en Ochislán, cuando la única responsabilidad es del Estado al haber cerrado el diálogo, al haber ponderado el uso de fuerzas armadas en contra de población civil y que luego no quieren asumir su responsabilidad. Por ello, dijo, cada día van en aumento más ataques a organizaciones sociales, hostigamiento y tomas de fotografía. Y que eso nos preocupa porque efectivamente si en un momento dado la mesa con gobernación se rompiera, evidentemente el aletazo que va a dar el Estado pueden ser más encarcelamientos, pero también pueden ser ejecuciones de diversos líderes. Entonces hay una preocupación por parte de nosotras, justo como de esta falta de oficio político que ha tenido Peña Nieto, que ha tenido Gabino Cue, Gabino Cue evidentemente se está yendo. El problema se agrava, dijo, porque los tribunales no han sido imparciales y se han dedicado también a criminalizar la protesta, que no solo queda ahí, sino que además estigmatizan a los luchadores sociales, a quienes acusan en los diarios de circulación estatal y nacional, generando una campaña de desprestigio y difamación, aunado a los malos tratos, incomunicación y violación a sus derechos. Un llamado también al Poder Judicial Federal Estatal de que de verdad revise los expedientes con conciencia y que mire que efectivamente hay irregularidades procesales, que hay imputaciones falsas y que hay un armado de expedientes justo para criminalizar a la protesta social. Indicó que Consorcio ve con preocupación este problema porque forma parte de la protesta social, por lo que podría no estar exento a este tipo de campañas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexia Espinosa.